Diego Fernando Murillo de Jarano, alias Don Berna, nació en Tuluá, Colombia, el 23 de febrero de 1961. Desde muy joven en su tierra hizo parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Popular, un pequeño grupo guerrillero que fue el punto de partida de una serie de miembros de alto perfil de Lampa colombiano, incluyendo a Javier Calle Cerna, alias Comba, de los Rastrojos, y los hermanos Uzuga, Darío y Juan de Dios, de los Urabeños. Este grupo secuestró a un poderoso capo de Medellín que en venganza exterminó a todos sus integrantes, a todos menos a Don Berna, que se voló para Itagüí, en donde consiguió puesto lavándole el carro a Fernando Galeano, dejando a un lado a la guerrilla del Ejército de Liberación Popular en los años 80 y empezando a trabajar con los socios de Pablo Escobar. Don Berna se había ganado la confianza de los Galeanos y se convirtió en su jefe de seguridad. Además de manejar a los guardaespaldas de los Galeanos, supuestamente Don Berna también dirigía operaciones de lavado de dinero a través de casas de cambio y mediante la compra de propiedades. Don Berna no era precisamente uno de los líderes del cartel de Medellín, pero ya era una figura muy conocida. Tenía acceso a todos los personajes principales y controlaba la oficina de Envigado y a su red de lugartenientes. Siendo hombre de confianza de los Galeanos, fue emboscado por un grupo guerrillero, irónicamente una desidencia del Ejército de Liberación Popular llamada Estrella Roja. Los guerrilleros descargaron sus pistolas contra Murillo, pero siendo jóvenes e inexpertos, le destrozaron una pierna pero no lo mataron. Desde entonces quedó cojo. A pesar de sus privilegios en la catedral, en 1992 Escobar sintió, quizá correctamente, que estaba perdiendo el control sobre el cartel de Medellín. Todos los afiliados al cartel de Medellín todavía tenían que pagarle al patrón una cantidad fija cada mes para poder seguir haciendo sus negocios y cada vez eso les molestaba más. Pero desde la perspectiva de Escobar, él había hecho el sacrificio de ir a la cárcel, con lo cual les había quitado las presiones a ellos para que pudieran ganar dinero sin mayores obstáculos. Los resentimientos contra Escobar crecieron cuando el patrón decidió aumentar sus impuestos, a los miembros del cartel de 200 mil dólares mensuales a casi un millón. Algunos miembros protestaron, entre ellos Galeano y Moncada, y lo que es peor, el patrón creía que le estaban robando. En julio de 1992, Escobar confirmó sus peores sospechas cuando sus hombres encontraron un alijo de 23 millones escondidos en una de las propiedades de Galeano. Escobar se enfureció, autorizó que el dinero fuera robado y convocó a Galeano y Moncada para una reunión en la catedral. Cuando Escobar traicionó a los Galeano y los asesinó en la cárcel de la catedral, donde estaba recluido, Murillo casi cae en la celada. Galeano y Moncada eran tenidos en alta estima por muchos miembros del cartel. Y los asesinatos que fueron percibidos como un acto de traición de Escobar, junto con el aumento de los impuestos, dieron inicio a una guerra civil dentro de la organización. Pablo Escobar se había ganado una larga lista de enemigos, tanto en el mundo legal como en el mundo criminal. Y pronto ambos unirían sus esfuerzos para acabar con el capo de la d***a. El vehículo para esta alianza fue conocido como perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes fueron creados por la familia Castaño y Don Berna. Una combinación de fuerzas criminales, los Pepes unieron paramilitares rurales, miembros del cartel de Cali y elementos corruptos de la policía de Colombia, en un esfuerzo por acabar con Escobar de una vez por todas. Los Pepes fueron fundamentales en el trabajo de la policía para rastrear y matar al capo en diciembre de 1993. Con Escobar fuera del cuadro, Don Berna comenzó a hacerse cargo de la empresa del polvo blanco que había dejado atrás en Medellín. Profundizó sus vínculos con las organizaciones paramilitares y eventualmente dirigió varios bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, incluyendo al bloque Cacique Nutibara, con sede en Medellín. Don Berna también estableció el control sobre las pandillas callejeras locales de la ciudad, conocidas como Combos, obligándolas a entregar un porcentaje de sus ganancias a cambio de permitirles extorsionar, robar y vender drogas. Él creó un temible escuadrón de muerte conocido como La Terraza, que jugó un papel importante en acabar con la presencia guerrillera en Medellín. A mediados de los 2000, La Terraza se rebeló contra su jefe y en noviembre del 2000 asesinaron a su hermano. Los atentados en el centro comercial El Tesoro de Medellín y el Parque Lleras se cree que se debieron a esa guerra entre Don Berna y La Terraza. En julio del 2002, ya con el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia, creadas en 1997 por el menor de los Castaño, Carlos comandó una fuerza de 4.000 hombres que entraron a las comunas de Medellín sembradas de milicianos del ELN y las FARC. En pocos meses y en coincidencia con la Operación Orión del Ejército, que entró violentamente a la Comuna 13, las arrasó. Para noviembre del 2003, Don Berna lo tenía todo. Para empezar, era el dueño indiscutible de Medellín, ejerciendo control por medio de la oficina de Envigado de todos los elementos criminales de la ciudad. La oficina podía contar con unos 6.000 hombres armados, y el control de la ciudad estaba asegurado mediante el control, que la oficina ejercía sobre más de por lo menos 300 grupos con miles de pandilleros más a su disposición. Para el 2004, la oficina de Envigado y su modelo se habían expandido. Era, en esencia, una matriz bajo la cual operaban por todo el país una multitud de oficinas de cobro más pequeñas. Era por medio de estas oficinas más pequeñas que Don Berna controlaba toda la actividad criminal de Medellín y de buena parte de Colombia. En Medellín, la oficina de Envigado era tan eficiente que Don Berna podía incluso controlar los índices de homicidios. Desde el 2003 hasta el 2008, la increíblemente alta tasa de homicidios en Medellín cayó en casi 50%, después de que Don Berna ordenara a su organización que mantuviera raya los asesinatos. La prensa internacional hablaba del renacimiento de la ciudad, pero por dentro, a este control se lo llamaba Don Bernabilidad, un juego de palabras con el término gobernabilidad. Nadie tenía permitido matar a otros sin autorización expresa de Don Berna. A pesar de su pose heroica y de su fuerza en el AMPA, la fachada de Don Berna comenzaba a derrumbarse. El 25 de noviembre del 2003, el bloque cacique en Utivara fue la primera unidad de las AUC que se desmovilizó como parte de sus negociaciones con el gobierno, con la entrega de más de 497 armas de 868 combatientes. Por primera vez, Don Berna apareció en público durante un discurso grabado en la ceremonia de desmovilización. Ya no estaba en la sombra, sino que era una figura pública. La fachada de Don Berna se quebró en mayo del 2005, cuando se expidió una orden de captura en su contra por el homicidio de Orlando Benítez, Palencia, líder comunitario y político local en Córdoba que al parecer lo había desagiado. Don Berna inicialmente se ocultó, pero sus acciones amenazaban todo el proceso de paz con los paramilitares y presionado por otros jefes de las AUC se entregó. Fue capturado y enviado a prisión a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Como según el gobierno, siguió delinquiendo desde la cárcel, fue trasladado a la picota de Bogotá y posteriormente, en el 2008, fue extraditado a los Estados Unidos, donde se encuentra recluido actualmente pagando una condena de 31 años. Hasta el próximo video.